De ahí resulta que no había porque estaban de huelga, yo no sabía, no me informé sobre eso y entonces de ahí, ahora ella perdió clases y de ahí. ¿Ahora de venir el lunes será? ¿Otra vez? ¿Es de algún evaiz o algo correspondiente? De pediatría. ¿Sólo los atienden los lunes? Los lunes. Otra vez a perder clases entonces. Tenía cita, apenas venía a ver si estaban cambiando cita de sangre, no, no están cambiando. ¿Pero tenía sí cita de laboratorio? No, es que tenía que sacar. ¿Y tampoco logró sí? Tampoco, sí. ¿Qué opina de la huelga? De ahí, si hay que hacerlo, hay que hacerlo porque sí la apoyo porque nos van a quitar la caja del seguro, se supone, ¿verdad? Que tienen como un año y tenerme como una cita para verme la vista y ya estoy casi ciego y no les da la gana. Voy a buscar a Darío a ver qué me dice, si no tengo que ir a la Defensoría de los habitantes a ver qué pasa. ¿Pero si tenía cita hoy o no? No, no, si tengo un montón de meses que me están por llamar y no me llaman. ¿Qué opina usted de la huelga? Ah, no, eso para mí, nada que yo tengo, eso para mí es absurdo, eso no vale nada para mí, eso es una barbaridad lo que está pasando en Costa Rica. Sí, yo tenía cita pero ya, y bendito Dios, ya me vieron. ¿Y a qué tenía cita usted? De la citología y me dice la doctora, solamente usted me llegó, entonces. ¿Se salvó que vino? Me salvé porque cuesta mucho sacar estas citas y perderlas, entonces, bendito Dios. Estas son las voces de los usuarios quienes llegaron este lunes al Hospital Escalante Pradilla en Pérez Celedón. Algunos encontraron los servicios cerrados y otros lograron ser atendidos. Y es que este día el Centro Médico trabaja a medias, ya que hay afectación importante por la unión de los funcionarios al movimiento de huelga. Laboratorio y farmacia solo en caso de emergencia se atendió. También se sumó un 48% de los especialistas en áreas como anestesia, cirugía, pediatría, ginecología, medicina, radiología y emergencias. Asimismo, de departamentos como lavandería, emergencia, nutrición, vigilancia, servicios domésticos, psicología y otros se sumaron. Estamos muy afectados, principalmente en lo que es laboratorio, solo se están atendiendo emergencias, hospitalizados, farmacia igualmente, solo recetas de emergencias y los hospitalizados. En los especialistas tenemos un 50% de apoyo. Entonces, en las consultas externas solo oftalmología en la rama quirúrgica y en medicina interna sí hay varios especialistas laborando, medicina interna, neurología, gastroenterología, dermatología. Los radiólogos sí están trabajando, por lo que se les hace el llamado, que los que tienen citas con radiología sí puedan acudir. El 100% de los ginecólogos están unidos al movimiento, solo se están atendiendo emergencias. Es importante recalcar que al servicio de emergencias solo debe acudir la persona que tiene una real emergencia porque hay muy pocos médicos laborando. Entonces, se está dando especial atención a los pacientes con emergencias verdaderas. ¿Por qué este movimiento? La razón de esta huelga es que para el 20 de febrero se firmó un convenio con la caja de verdad de que no nos iban a tocar salarios bisemanales, no nos iban a tocar las anualidades, no nos iban a tocar lo que era la cesantía, que es lo que se está dando. De ahí, aquí la mayoría de nuestros trabajadores sobrevivimos con lo que son las anualidades, no con el salario base. Aquí, bueno, nosotros como caja, como, este, ¿qué le digo? Somos, la caja es una institución autónoma, tiene sus propios beneficios, nosotros tenemos pago bisemanal. Al quitar nuestros pagos bisemanales nos quedarían quincenales, nos roban un mes de salario, todas esas cosas son beneficios que nos están quitando el gobierno más que todo, ¿verdad? El movimiento se mantendría este martes.